Sí camaradas, estamos en un nuevo video en este caso de Radiant Defense Chicos, perdón por el corte del video anterior, pero Tenía que cortarlo, habían llegado y me estaban llamando, así que tuvo que irme Y compensaré el video corto anterior de Radiant Defense Con este, haciendo más partidos Haciendo más intentos en este nivel, esperamos y lo pasemos Incluso nos quedamos como estábamos ayer Contra estos tizanitos extraños Vamos a poner aquí algo, porque hace rato como me la estaba viendo bien mal Y pues, ni quería darme cuenta Era, estaba una defensa buena, pero no tanto como para estos Vamos a hablar y no sé cuál sea el... Vamos a ver Ok, se regenera, o sea, otros desgraciados que se regenera Ok, ok, ok Sé lo que vamos a hacer Sé por qué hacer contra los que se regenera O sea, los que se regenera tienen que ser atacados muy frecuentemente Demasiado Ok, ok Yo veo que así, en esa área están muy bien Hay como más fuego Fuego atrincharado contra ellos Aunque se regenera muy rápido estos desgraciados Peor que los anteriores Pero mucho peor Sin embargo, con tanto fuego hacia ellos Es difícil Que hagan tremendo daño hacia mi defensa Mientras más alcance Pues también mejor Porque así Alcanzaremos a atacar más En un espacio pequeño Y los mataremos más fácilmente Ya mañana volveré a Ryan Defense O tal vez Troll Face Como lo había dicho anteriormente En hace unos momentos Porque la verdad Troll Face Ha sacado algún otro jueguito Y quiero pasar junto a ustedes Bueno No quiero creerlo Pero me están destrozando Pero me acaban de destrozar Estos gusanos Estos armas de asesina O sea Entonces, ¿qué hago contra ellos? A ver Y date una idea, Luis A ver Se me ocurre esto Pero no sé Volvemos a intentarlo Porque Me he quedado sin negras Esos gusanos se regeneran Le encanta mandarme cosas Que se regeneran Sabe que son mi punto débil Es que miren Como los negras Es que son 40 Y 8 Digamos Mato unos 30 Y 18 Quedan vivos Y me van Y me acaban Porque tengo 8 vidas A ver Contra tantos enemigos No puedo a la vez A ver ¿Qué voy a hacer? Tendré que Poner A ver A ver A ver A ver Reiniciemos 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 la misión Caos nuevos No No Y intentemos Hacer una defensa Más sólida Porque la verdad Me destrozan O sea Me destrozan Pero bien Perro Así debe ser el camino Imagino Pero Hay algo que no cuadra Es que ese camino Es muy largo Sí pero No sé No 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 voy a hacer esa tontería Voy a calarle De otra forma Voy a calarle así A ver Voy a A juntar todavía más El fuego Contra ellos Todavía más O sea No me basta decir Con que lo voy a juntar Sino que Es más De lo que estaba ya O sea Así No quiere que pase Voy a juntar esto He reiniciado la misión Ya lo saben Y probaremos Esta nueva forma Según yo Una forma larga Es mejor Pero Al parecer En esta misión No porque Me destrozan bien Porque como acá están Los disparos Tan separados O sea Se regeneran Se hacen así Se regeneran Los huevos Mato varios Y otros llegan Ok Esto va Marchando Que la verdad Me gusta Vamos a cerrar también Para los de escudo Esperemos Esos Que son más rápidos Bueno No son tan rápidos Pero Espero Y no Intenten pasar Si no La verdad Me tienen que destrozarnos Pero bien Bueno Ahorita No han pasado Eso me gusta Después llegaron los de escudo Y eso ya no me gusta Pero Todo es bien Muy bien Pues aquí otro cañoncito Sigamos Esos Corran por favor Globos asesinos Desgraciados Del espacio Muy bien Muy bien La voz de maravilla Aquí llega Esos Esos Llegan Ok Llegan Esos Tenemos como Una fortaleza Muy Centrífica Muy Centrífica Muy Centrófica O como se diga No se da Me trago las palabras Me confundo Que mismo Ok Ahí va Muy bien Sigamos poniendo De estos Es que estos Les va a hacer Pero Hasta que Después Eso Eso Bien Las bombitas Se explotan O sea Y vuelvo a disculparme Por lo del audio Que en vez Se me va El audio Es que grabo Con mi celular Grabo hasta el audio Y pues En ratos Como que tapo El micrófono No me doy cuenta Y Se borra todo Mi voz Pues Mi voz No todo el video Porque también En el programa De aplicación Pues como que Me está fallando Bueno No como Si no Me está fallando Verdad Ven Llegan Soy su peligro Va a disculparme Va a disculparme Va a disculparme Sigamos poniendo Cosas ahí Llegan De estos Los cuales No son un peligro Para mí Quiero que cuando Llegan aquí Digan ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo Aquí con mi vida? O sea ¿Qué? Otro láser La verdad Otro láser ahí Serían Cinco láseres En el visto Es fácil Ok O sea En ese centro Destrozamos Con los láseres Vamos a poner Eso Vamos a poner Esta cosa Joder No dejaron Ponerla Y sigamos Poniendo Ok Estoy escuchando La musiquita De fondo Espero Y No se Verde el video De la musiquita Estos no son Un problema Ya lo hemos visto Hemos hablado Y hemos Trabajado Con estos Y vemos Tanto fuego En un espacio En ese caso El centro Es Donde los Carcomen ¿Ven? Hemos avanzado Y creo que Es la ronda Le llegan Aquellos No Tiene falta Otra Otra Que otra Una que otra Ronda Así que Vean Estos no son Un peligro Tanto Como Las larvas Que llegan Ahora ¿Ven? No No Llego Ni uno Ok 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 Te entiendo Todo Dices que me vas a Joder ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a poner aquí Una torreta Más de esta Y aquí Otra Más de esta Espero No 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 ¿Ven? Ahora si los destrozamos en el centro como si nada Tanto fuego ahí amigo Imposible que una bala le cierre ¿Ven? Es que esta era Esta era la clave Juntar todas mis Todas mis Defensas En un solo punto O sea El que llega Al punto del centro Está acabado Si llega solo Vamos a poner Esto aquí Y en un momento Vamos a poner acá A ver Aquí podemos Poder ¿Verdad? ¿Qué? 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 Ya sé qué poner después Vamos a poner Un mega Un mega Un mega láser De estos Guau, 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 guau O sea Le esperaba un ataque De no tan cordial Y me acaban de destrozar O sea Me acaban de destrozar Eso Creo que al acabo Pero bien y bonito No Eso no lo vamos a dejar Ahí Vamos a poner aquí Otra torreta No Vamos a poner Algo que Se equipamos Revecutivamente Vamos a poner Esto De ahí O sea No tengo No tengo una mejor idea Que esto Aunque es una idea Muy extraña Sí Es una idea Muy extraña O sea Ni los matamos Ahí O sea Llegan todos Pero la mayoría Llega y me destroza Bueno La he hecho Muy mal Y vamos muy bien Hasta que empezamos A poner Estas cosas Vamos a poner esto Vamos a poner Otro acá Vamos a poner Otro acá Y vamos a poner Una torreta Cuando tengamos dinero De verdad Vamos a poner Ya sé Me tenía que Ingeniármelas En unos Esa No Ya que me duele No tengo idea Ya de que sé Que pasa En la mayoría Y son Estos Enanitos Son muy resistentes Resistentes Vamos Esos No son Es Que A ver No tengo idea De que hacer Aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver No sé Qué hacer No sé Qué hacer No tengo idea No tengo Ni una idea Vamos a hacerlo Lento Lento Y apasionado O sea Que todo el fuego Les dé a ellos Parece que lento Es la clave Pero se acercan Más Y más O sea Esos de escudo Son con los que Me joden Porque Son los que Se agarran Atacando Mis torretas Y a los chiquitos Los dejan pasar Como si nada O sea Qué onda Con eso Ahí van Más de nueve No 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 me O sea Me he quedado A dos vidas A dos Vidas Bueno Pasamos Un intento Aquí Que sea Esperamos Que sea Lo que esperamos Espero pasar Esto Tan siquiera Y así pasar Tan si Por lo menos Al nivel 13 A la Ronda 13 No voy a Tener tiempo Sin sufrir Tanto O sea Me quieren Aquí Pero Mantener Esto es un juego Con dificultad Altísima Parece que Lo estoy jugando En dificultad Demoníaca A ver Voy a ver La hora Bueno Estoy ya temprano Sigamos Con esto Esto eh Son los chapulinos Estos desgraciados Rápidos Justamente No No es que Son demasiado Rápidos Vamos a poner Aquí Esto O sea Súper rápido Como ellos Nada Es que ven Son 54 Y tres De los otros Y parece que son 100 Ya ni cuando me veran 140 Ok 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 Espérate No Es que No lo tengo Claro Ok Vamos rápido Por favor Vamos Porque nada Tengo dos Vidas Chicos Lo dejaré hasta aquí Lo estaré intentando Fuera de cámaras Y cuando Está a punto Cuando se tenga la estrategia Lo reiniciaré Y lo empezaré a grabar Así que Chicos Bye Hasta aquí Hasta la próxima